Vale, más que nada para actualizar la información Ahora sí Ahora sí Ahora sí que sí que lo pone Perfecto, vamos al lío Un baúl aquí, como digo, ya no pinta nada bien O sea, por aquí atrás, siempre investigar Intentando investigar No hay nada, no Vale, pues vamos a ver Qué nos depara Esta zona Nos encontraremos a la tía Lola Por aquí Uy, 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 uy Es la tía de antes El bicho S ¿Qué hace por aquí abajo? ¿Esta puerta va a llevar a la casa de invitados? Sí, debe llevar a la casa de invitados Segurísimo, pero a ver Yo creo que Ah, esto lo podremos usar luego para triturar Yo creo que sí, eh Ahora mismo no estoy seguro Cada uno a lo mejor lo tenemos que subir con el ascensor y luego triturar la basura O algo así ¿Hay algún camino por ahí atrás, por cierto? Vale Vale Nos podría transportar a nosotros también Vale Vale, por aquí no hay nada Al parecer Y si supiéramos que esta señora nos da algo La podríamos reventar Pero no lo va a hacer Mírala Mírala, pero coge esto Cógelo, 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 cógelo Bien, bien, bien Sí, hombre Dame, dame de lado ¿De verdad me ha matado? Muy bien Muy bien, pues sí Me ha matado Me ha matado A ver si me la voy a cargar yo por loca Loca Por loquísima Qué rabia Qué rabia Le hubiera tenido que pegar un escopetazo Indagaze Y reventarle el careto este feo que tiene Que esto es la cosa esa que escribía en la En la casa de invitados No sé cómo se escucha el directo Pero lo voy a intentar escuchar por aquí Let me check Let, 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 let me check Malditos anuncios por Twitch Vamos a dejar Vamos a ponerlo como antes, ¿vale? A dejarnos... Esto no Esto sí Esto por la Magnum Y ahí Vamos a ir así Bien cargaicos Bien cargaicos Ya tenemos que hacer toda esta parte de nuevo Así que podemos empezar casi casi el directo aquí Porque se ha escuchado como el culo antes Gracias, Cristian Gracias, tío Muchas gracias Eh, que has puesto un perrito ¡Hostia! ¡Qué susto! ¡Coño! No me acostumbro a este maldito bicho Me ha cagado las dos veces Me he cagado encima, tíos Y no olvidéis darle a seguir por aquí abajo Que es gratis, tíos Es gratis Y lo podéis hacer Y me echáis un cable a mí Vale, cuatro, dos, tres, uno Cuatro Dos Tres Uno Bien Y ahora viene Barry Esto lo tendremos que pasar Vámonos, vámonos ¿Os gustaría que esta tarde probase el... El Dragon Ball Fighters Z? Barry, ya he hablado contigo antes, tío Sí, lo voy a intentar retransmitir también por Twitch Ahora ya solo haremos los directos por Twitch Vamos a ver qué tal funciona Si veo que funciona mal, pues Ya volveremos a lo de antes Vale, por aquí Sí Tenemos que llevarnos eso Triturarlo Vale Vale, por aquí no Vamos a ir por la otra parte Vamos a coger las hierbas ahora que no está por aquí cerca Sí Y me la fumo Como se ponga Farruka le pego un tiraco en la boca, eh ¿Por dónde? ¿Por aquí? No, por aquí no Creo que no Esta era la puerta para llevarlo Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Vale, sí, sí que era por aquí Vale, esto lo vamos a empujar Y lo teletransportamos No, lo transportamos A la otra parte Que seguramente tendremos que triturar Empujar No lo sé Y no sé para qué va a servir Pero a lo mejor hay algo aquí dentro No lo sé Y este ruido es lo que se escuchaba en la parte de abajo de la mansión, eh En la parte de lo que es la escalera En la parte de atrás de la escalera principal Vale, y ahora sí nos podemos pirar Y la señora nos tiene que dar La señora o señor o... Parece una señora Aunque I don't know I don't know I know what I know No, no, no No, no Vale, señora ¿Dónde está? ¡Ay, qué fea que eres! Con tres golpes nos destroza, eh Esto es como un boss El boss final de Dark Souls Por aquí no podíamos ir A lo mejor ella tiene la llave Sí, en España es esa hora, tío Sí, exactamente Esa hora Vamos a matarla No, no Coño Hay una... A lo mejor nos da una llave ¿Está aquí? Vale, sí Vale, en teoría... A ver si nos da una llave No lo sé Lo voy a intentar ¿Que no te hace nada esto? ¿No tienes una llave o algo que darme? Parece que no, eh ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Ay, que revive! Es decir, si dejamos un arma Nos podremos Por aquí es por donde venimos, ¿no? Sí, pero podemos ir por aquí también Es decir, si yo coloco Tiene como un tiempo De, entre comillas, recarga Vale ¿Dónde está la palanca? Palanca, 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 palanca Aquí Tenemos que dar más prisa Y correr Vale, corre, 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 corre ¡Se vuelve loca! ¿El elemento indicado esto? ¿Qué elemento indicado? ¿Y no podríamos...? ¿Qué elemento indicado? No lo sé No lo sé Todavía no lo sé Nos piramos Nos piramos Aquí vamos a avisar a Barry ¡A Barry! Bien Hemos gastado bastantes balas Voy a avisar a los chicos de YouTube Que me están diciendo que no pueden chatear Luis Fernando Vale, un momentito ¡Y se va! Muy bien Vale Pues ahora tenemos que ir a la parte de abajo Muy bien, Barry Gracias, eh Por cierto Muchas gracias Por dejarme aquí Alone No te preocupes, tío Estamos aquí para Pasarlo bien Seguramente lo tendremos que empujar aquí Y lo que nos dé A lo mejor lo tenemos que colocar allí Creo Algo así Tengo la impresión Yo creo que será esto Que lo que nos dé Al triturar esto Es lo que tengamos que Que usar en esa palanca Vale Yo creo que sí, eh Es una buena ¿Qué? ¿La anzalla me has estropeado? Claro que sí Y por aquí no podemos ir Anda Yo pensaba que funcionaba Ahora me estaba volviendo loco Esto no nos lo podemos poner Vale Pues ya sabemos que hacer Ay Easy peasy Podríamos usar esto Para irnos a la otra parte Pero Vale Anzalla me has estropeado por aquí Esto lo vamos a combinar Para por si acaso Barry Cabrón Señorita A ver si se acerca Puedo dar la vuelta Usar la palanca Ahí Luis Fernando ¿Qué ha pasado? Pero te has hecho la cuenta Y te ha ido bien ahora Ahora en teoría Por aquí lo puedo colocar ¡Ay! ¡Me cago en! Estoy reventadísimo, eh Usamos esto Y utilizamos esto Y no olvidéis tíos A seguir, eh Esto es súper importante Tenéis que seguir por aquí abajo Porque ahora Los directos los haremos por aquí ¡Patio! ¡My God! ¡Qué mal rollo! Ah, pero hay velas encendidas ¿Sabes? Eso es súper normal Música ¡Me cago en esta puta cámara! ¿Hay agua aquí? ¡Uy! 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 ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal! ¡Hostia! Serpientes Serpientes A ver ¿Por dónde tengo que ir? Por la izquierda Por la izquierda Por la izquierda ¿Vale? ¿Y ahora dónde demorio? Se supone que estoy Vale Un puñal La cama todavía está caliente Me cago en la leche Esto es Wesker Que se estaba echando Una siesta aquí Una hierba azul No podemos pillar ¿Por qué no? Ah, no Hay más hierbas Tenemos ahora dos huecos Y vamos a pillarlo Por si acaso Que solamente nos haga falta En un futuro Podemos combinar la azul Cortos ¿De qué? Pero ¿A qué te refieres? ¿Cortos de 10 minutos Como de qué? ¿A qué tipo de juegos? Cortos Es que es difícil Aunque sí Eso serían los blogs Los vídeos Los blogs Pero de juegos Es difícil Hacer De 10 minutos No sabría cómo hacerlo A no ser que me digas Un ejemplo ¿Dónde demonios estoy? ¿Veis? ¿Dónde pensaba? Estamos en la casa de invitados ¿Podemos guardar la partida? Creo que sí Vamos a ver Sí La quiero utilizar Y a ver ahora Cabaña Y ahora cuando salgamos Tendremos que ir a por Por el cabrón de De nuestro Entre comillas amigo Jamigo ¿Vale? Ahora sí que podemos salir De aquí ¿No? ¿Y ahora qué? ¿A ir a buscar Las otras llaves? Las otras Cosos Uy A saber que no te paran Ahora por aquí A algún zombi Por aquí ¿No? Tocaría ver uno aquí Vale Lo que no sé Son los dos medallones A ver ¿Dónde colocarlos? ¿Dónde ponerlos? Vale ¿Vale? Por aquí no nos estábamos Dejando nada ¿Verdad? No, 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 no Nos podemos pirar de aquí Sin temor A que nos pase nada Y los dos medallones Deben ser para alguna De las habitaciones Ah, sí Tenemos que ir a coger Una cosa de De la mansión Que no teníamos espacio La cajita esa Que seguramente había Dentro algo No me acordaba De eso Coyaca ¿Cómo estás, tío? Good morning Vale Tendríamos que ir Hacia Atrás Por ahí Porque por ahí Nos vamos hacia A ver Por allí ¿Dónde pega? ¿Dónde pega esto? No ¿Esta puerta ¿Dónde pegaba? Creo que simplemente Tenemos que ir por aquí Atrás Directamente hacia la mansión A buscar esa caja ¿Terminaremos hoy El de esto? No lo creo Porque si ya se está Haciendo tarde Llevamos ya media hora Y hemos hecho el tonto Básicamente Y aquí hay bastantes Enemigos Fuertotes Y por aquí No hay nada Así me gusta, tío Desayunando Vale Ahora A correr Vale ¿Por aquí podía salir Algún sitio? Sí 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 Voy a ir por aquí Porque no me la juego Ni de coña Qué grande Juan Carlos Coya Por aquí también Tengo que administrar Unas cuantas cosas De Twitch Pero ya os digo Tengo que mirar De hacer los directos Por aquí Porque me puede salir Mucho Muy Mucho Muy Muy Mucho Más provechoso Yo he ido A pasar los perros Luego me voy a hacer Un poco de bici Uy Uy Ay, 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 ay Vale Vale Aquí pegaremos En la escalera Y tenemos que ir A esa habitación Que os he dicho Ir investigando Las puertas Que quedan Por abrir Básicamente Uy, qué frío Uy, qué frío It's very hot Digo cold Barry, cabrón Ven aquí Que te reviento la cara Esa puerta No podemos ir Así que vamos a ir A la segunda planta Es que hay muchos sitios Que ponen que nos faltan Cosas por investigar Ahí está el queroseno Aquí no podemos ir La máquina de escribir También hay queroseno La segunda planta Bueno Pero 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 tiene que ir Por aquí, tío Tiene que ir bien Si le dais apoyo Entre todos Tiene que ir bien Va a ir bien Si le damos apoyo Entre todos Creo que era por aquí No estoy seguro Pero creo que era por aquí Claro que sí Me ve menos gente Pero es que Puede verme más gente Porque está Defensado por eso Era por aquí Creo que sí Que era por aquí Lo que os decía antes La habitación es Donde había un zombie El cejas ¡Hombre, el cejas! ¿Qué hace por aquí el cejas? Me parto Sí, sí que era aquí Aquí no había un zombie En teoría Me cago en la leche No me van a dejar tranquilo No Estoy muertísimo Gracias ¡Cawin! Me revienta ¡Me revienta! ¡Vale, vale! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Uh! ¡Hombre, el Brian! Ahora sí, ahora sí ¿Por qué te pones el cejas de nombre? ¿Por qué no son? Hola, soy el cejas Vale, ahora sí que podemos Investigar más mejor Esto Examinar Vale Tenemos que hacer como Tenemos que completarlo El... Vale, este seguramente sí Pero a ver Aprétalo Esto es mal de apretar, eh O se puede abrir directamente Una marca redonda De unos 4 centímetros De diámetro Vale, el cejas No te preocupes Brian Juan Carlos Ya lo sé, tío Estoy en directo Por YouTube Avisando Que estoy en directo Por Twitch Es decir La gente ve que estoy en directo Entra Y yo les digo Que estoy por Twitch Así que pasen directamente Por aquí Así que Es una buena idea A ver Necesitamos algo Redondo A ver si es la joya Esa La... La... La joya Esa El diamante Eso El diamante El diamante Eso iba a decir Baúl, baúl Necesito baúl Por allí Por allí Primera planta Mejor Primera planta Vamos a ir por arriba Entonces Porque por YouTube No avisa nunca Ya habéis visto Ni te habías enterado De que había directo Que estaba haciendo El directo por YouTube Así que ya está Hago el directo por aquí Y... Santas Pascuas Al menos por aquí Lo suelo avisar Lo que no sé Cómo va el tema Donaciones por aquí El tema suscripciones Que creo que todavía No se puede No sé cómo va Muy bien todavía Esto Estaba Corre tío Por tu vida Hay por todo Sí Sí, sí, sí Bien Pues ya está Si te pon Ahí está bien Tu nombre Pues Brian Pero si te digo El cejas No te extrañe Porque no me puedo Aprender los 40 nombres De cada uno A ver Por aquí Por aquí era No Ay Puta cámara Otro por aquí Me cago en la leche No me van a dejar en paz Me voy a cabrear Me voy a cabrear Magnum Tú Tío Ven Ven Oh Que le salto por debajo El cejas Te puedes Puedes seguirme Pero no hace falta suscribirse A no ser que quieras Pero tú te puedes Seguirme Como si fuera por YouTube Sin tener que pagar nada Así que yo te animo A que lo hagas Seguirme Sin pagar Y luego ya Si quieres pagar Pues ya va Tu rollo Pero seguirme Es igual que suscribirse Pero suscribirse Apoyándome a mí Vale Necesito Unas cuantas cosillas Estoy bastante jodido De 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 cosas Digo Disque TMO A ver Quien lo Diamante Esto Así me gusta Gracias Combinar Con esto Me cago en la leche Vale Esto Aquí Am 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 Esto Supongo que irá aquí O no A lo mejor va a otro sitio Esto se puede Ah se puede girar también Me cago en Ahora A pensar A pensar Cómo hacerlo Me cago en la leche Vale vale Venga Vamos a mirar Vamos a mirar de Esto a lo mejor no va así A lo mejor va así Vamos a probar Vamos a hacer pruebas Primero hay que colocar las dos grandes Esta y esta No sé cómo va Y a lo mejor me tiro aquí 40 horas Vamos a probarlo así Espera Ah que es bastante grande Esta también Sé que esta iba así Creo Esa grande De la derecha Abajo girando Vale Vale Y esta ¿Dónde cuadra? Aquí Lo bueno de Twitch Es que os puedo ver al momento Casi casi Os puedo leer Al instante Esta no pega aquí Pero sí que la otra Esta sí pega O no No pega No cuadra No cuadra aquí No Aquí sí pero Ah y encima Que hace como una forma Mmm Interesante ¿Veis? Que hace como la forma Y encima que tiene como un símbolo Es decir Se puede ver el símbolo Este Debe ir aquí A la derecha Buah Coyaca Yo dentro de poco Me tengo que ir a buscar curro ya El mes que viene Voy a ir de viaje Por febrero Y luego me voy a poner A buscar curro Y a ver si encuentro Un curro normal Tíos Que no lo que De lo que curraba Vale ya lo veo ¿De qué curras por cierto? Que nunca te lo he preguntado Esta aquí Aquí coño Ay No ¿De verdad por un centímetro no se coloca? Vale En un taller de forja Pero no está mal Tío Si esto está bien Ya está Y este por aquí Pero tengo que cuadrarlos bien No me deja Pero a ver Ahí Engajarlo bien Ahí Y ahora el otro Lo que no me deja Insertarlo No me deja No me deja Hay algo que no encaja bien Y no sé si es el de abajo o el de arriba Ahí Y este, no me jodas Hostia, 18 años Me encantaría poder encontrar Un trabajo así, tío Y encima si te gusta, ya está Tengo que intentar colocar primero La de arriba ¿Dónde está? Esa ¿Por qué no me deja, pero? Colocarlo No tengo ni puta idea ¿Por qué no me deja? A ver si es el primero que se tiene que colocar Pues sí Bien Ahí, más o menos Ahora Ahí ¿Un broche en el interior? ¿Un broche? Parece un cuchillo o una navaja O algo así ¿Cómo que no tiene nada raro? ¿Una llave? ¡Oh! Llave de la familia Spencer Se me va a parar el directo por YouTube Pero bueno, no pasa nada Dios La llave de la familia Spencer Que es Creo que es La llave De la puerta ¿Dónde está? Por la que hemos ido Por la que hemos ido antes Hemos ido por Arriba, arriba Por aquí afuera Es la llave de la puerta Está cerca, eh Está cerca esta puerta Sí, sí Es donde estaba el Hunter Sí Tenemos que ir por arriba Porque hemos bajado Hemos bajado, sí Por aquí arriba Hemos ido por fuera Y es una de las puertas Que está cerrada Es que Solo puede haber una Allí está Vale Joder, pues sí Sí que hemos caminado, sí A ver si podemos Intentar hacer Un Un zigzag Por aquí Podemos ir por aquí atrás ¿No tenemos más prisa? Aquí está el cabronzuelo ese ¡Hostia! ¿Por qué me asusto tanto? Cabrones Están hechos a posta Para asustarte, eh ¡Qué cabrón! Y a ver que hay En la maldita habitación Esa es que Madre mía Qué locura Vale Por aquí podríamos ir Y pegamos En la parte de abajo Perfectísimo Ya nos tenemos que empezar A saber dónde están Los Hunters, eh Me cago súper rápido, tíos ¡Madre mía! Luego al terminar este Ya tengo el El Resident Evil 2 instalado, eh ¡Hostias! Vale, este no da miedo, pero El Resident Evil 2 instalado Y si os apetece Lo podemos jugar Que Que Lo empecé a ver Y empecé a ver Los cinco primeros minutos Y dije ¡Buah! ¡Qué recuerdos, tío! De mi infancia Cuando entras en el autobús Y se ve todo falso ¡Eeeh! ¡Pam! Y hay un montón de gente ¡Buah! Así Ahora me dicen por No puedo estar yo por Twitch Pues ¡Anda y métete por Twitch! ¿Qué más da? ¡It's just a second! Me dicen por YouTube Es decir Ahora se va a terminar El directo por YouTube Porque se me va a apagar El ordenador Pequeñín Pero sí Hoy estoy haciendo Una especie de vlog Ya he grabado unos cuantos minutos Y Y viendo como fileaba Por aquí Y luego voy a ir a hacerme Un poco de bici Y os lo voy a enseñar Os voy a hacer un vídeo O algo Un vídeo semanal De la semana Mis expectativas Y Dónde he llegado Y cómo Cómo me funcionaría Por aquí Y ahora tenemos que Pirarnos red Hostia No, no Es la habitación A ver Es que danos prisa ¿Eh? Juega este El 3 Nemesis Me fue rito el code de Verónica X Pues no he jugado Ni al Nemesis Ni al code de Verónica ¡Corre, corre, corre, corre! Sí, la tiro, la tiro El code de Verónica No lo he jugado Y el Nemesis Creo que lo jugó mi hermano Una pregunta El que Donde se encuentra Creo que es el Nemesis El Creo que se le dice Umbrella El boss final Que se encuentra Umbrella Que es como todo científico Y es como una sala Como cuadrada Donde está el tío Tienes que ir No sé cómo era Creo que es el 3 El Nemesis Esta puerta que se abre Da muy mal rollo Por cierto Está demasiado oscuro Para distinguir algo De verdad Voy a tener que ir a buscar De verdad Tío ¿Dónde hay una vela? Me están vacilando ¿De verdad Tengo que ir otra vez al baúl? Ah, pero está aquí al lado El baúl Pero está el Hamper Aquí afuera Es decir ¡Ah, es la lámpara! Vale, vale, vale Hay una lámpara Me cago en la leche Vale, 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 vale Menos mal Que lo veo rápido Y puedo actuar Vale ¡Hombre! ¡Sí! ¡Qué bueno! Biología Vale Pues solamente estaba este objeto Quizás nadie ha pasado por aquí No, no quiero ir No, no me apetece ¡Olé! Eso me va bien, ¿ves? El tío tenía ya preparadito La munición de escopeta Por si acaso Y entonces Creo que solamente hay esto, ¿no? Lo apago Vale Pues nada Creo que sí Que no hay nada más Pues no aspiramos ya, ¿verdad? Política Pues sí A ver Ahora tenemos que irnos No hay ninguna puerta Que quede pendiente Pero ninguna A menos otra mansión Esa pieza ¿Necesitas encontrar un marco? ¿Un marco? Vale Si voy por aquí Voy por allá ¡Pim! Me faltan un montón de cosas Por investigar Es decir Quiero irme a la parte Principal Vamos a ir Por aquí ¡Uy! Y estas no son las piezas Que están debajo De la escalera principal O Es que si no Es igual que la que pones Para abrir la puerta De la casa de invitados Y si esa la quito Es decir Esta no es Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Joder Pero ya no sé qué hacer Se me están acabando las ideas Porque a ver En el patio Hay un Ostras Hay un montón de puertas Todavía en el patio Que se sale por ¿Por dónde se sale? Está la tercera planta Donde no hay nada Para ir al patio ¿Cómo es que teníamos que ir? Veníamos de ¿De qué planta? ¿De la planta de abajo? Pero al final a lo mejor Me puedo quedar un rato más ¿Eh? ¿Dónde empecé? Sí, sí, pues sí Dame un segundito Quiero ir al patio Aquí Para ir a mestiar las otras puertas Pero no me acuerdo ¿Por dónde era? Patio, patio, patio ¿Por dónde era que se venía Al patio? Esto es lo de la cascada Porque hay un montón de cosas Todavía para Para investigar En el patio Y hay un montón de plantas También Estoy intentando mirar Eso pega allí Y la parte de abajo De la... Perfecto Perfecto, perfecto Juan Carlos Pesaro ¿Me puedes ayudar A decirme Cómo continuar? Vamos a parar el directo Por ahí Y a parar el ordenador Que tengo aquí Avisando por YouTube Y a ver Quiero ir al patio Pero no me acuerdo Donde estaba Supongo que tengo Por... Esa puerta ¿Dónde pega? Me está volviendo loco Me voy a mover Al menos Aunque sea Porque por aquí No... Ah, sí, sí, sí Creo que ya me acuerdo Creo que era para la parte de aquí Delante del hunter este Justo delante Del hunter Salta, salta ¡Oh! ¡Qué esquivo, colega! ¡Qué esquivo! This is a one esquivo A fucking... Fucking amazing esquivo Vale Esta pieza ¿No la podría coger O algo? Pues yo no... Es la primera vez Y ya estoy perdidísimo Tengo que ir a ver las... Las que me quedan Esta puerta ¿Dónde llevaba? Ábrela Tanto pensártelo Pues sí Estábamos ¿Dónde pensamos? Vale Por aquí Esto es lo del puente Aquí no hay nada El patio Patio, patio Otra planta Hombre, en verdad No es que falten puertas Estas dos puertas Son del tema de... De los... De los ascensores esos Aquí están los perretes Cabrones La casa de invitados Esa puerta Ya la hemos hecho Está todo investigado Simplemente eso Que es lo de los botes En el patio Estas dos Y esas Que no sé de dónde son Ese circulito No sé de dónde viene Y de la mansión Está casi todo Vamos a ir investigando Lo que queda No te pongas la magnum Por ir por aquí Porque la vas a disparar Y como que las balas De magnum Escasean Vamos a ver Qué nos queda Porque no lo sé Vale Y ahora por aquí Tengo que ir todo recto Muy bien Gracias perrito Por aquí en medio Pero Y esto llevaba Esto de aquí en medio ¿Dónde llevaba? A la parte de abajo Vale La parte esta Vale, vale Que también falta por investigar Porque hay un par de cosas Vale Por aquí no vamos a ir Vamos a ir por la derecha Por... Por... Cago en el perro Que en verdad No me está mordiendo Pero bueno Por aquí Vamos a ver Qué nos está motejando Porque si está en rojito Pues ya sabéis Qué quiero decir Que falta algo Por investigar A lo mejor Solo es por esto Posiblemente Solo sea por esto Y ahora vamos a ver ¿Veis? Como ya está Por... Este objeto No me dejaba Vamos ahora A ir a la parte de abajo Donde estábamos antes Cago en la leche Pues qué envidia Tío Me gustaría encontrar Un trabajo como el que tú me has dicho De verdad Y poder estar a mi rollo Porque lo que he trabajado este año No me ha gustado nada Y quiero un trabajo Que me guste Y... Y algo así de... Eso de forjar Debe estar guapo Estar ahí con el fuego Placa, placa Con un martillo en plan herrero De Dark Souls Debe molar Debe ser un poco Claro, cansado Pero debe estar guay A ver Aquí qué nos dejamos Tendríamos que guardar partida Pero creo que no me quedan Eh... Creo que no me quedan Tintas de estas Vale, ahora Quintoria Se debe haber quitado Esto no sé si estaba Vamos a ver por aquí Vamos a investigar un poco Porque ya no sé Es esta zona Al ascensor ¡Ah, ascensor! Es verdad Ahora iré al ascensor ¿Vale? Eh... Por aquí a ver Que me dejo Porque debe haber algún objeto Que me estoy dejando Aquí está la piedra Vale, munición de escopeta Perfecto Y ahora en teoría Ya se debe haber quitado Perfectísimo Pues ya Me voy a ir indicando Los objetos que me he dejado Así que Creo que ya nos podemos Por aquí Vamos a ver qué objeto me falta ahí Y voy a ir al ascensor En un momentito Just a second, baby Uh, baby, baby Uh, baby, baby Vale, lo de la araña ¿Y aquí qué me dejaba? Adelante ¿Dónde he pedido? Adelante Allí Vale, vale, vale Vale, y esto por aquí Y debe ser lo único Que nos dejábamos Luego en ese caso Me tomo Esto lo puedo combinar Con esto Oh, yeah Varias hierbas Una buena fumada Se va a pegar Y esto Investigado Perfecto Pues ya nos podemos ir Ja, 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 ja ¡Crastia hamburguesa! Nos piramos de aquí Perfecto Link Por aquí Por aquí, sí Tengo que ir a A La cocina un segundo A hacer una cosa Esto es la de la manivela No sé si tengo tinta De esta Para guardar la partida Pero me convendría tener Creo que no Y si me matan ¿Sabéis el camino Que tengo que hacer? No tengo No tengo, tíos Me van a matar Y si me matan La he cagado Voy cargadito de vida Voy en cuidado Voy a coger Una hierba Por si acaso Porque si no La voy a liar Esto lo voy a dejar Tengo Tengo la camisa negra Esto lo voy a dejar Porque no creo Que lo necesite ahora No, no lo puedo combinar Pero bueno Esto lo puedo hacer así Y luego combinarlo otra vez Y así tengo dos hierbas De estas Perfecto Ahí En papelillo Paentro to Paentro to Vale, y ahora por aquí Y abre el ascensor Que nos encontramos Guardarías la magnum ¿Es demasiado poderosa o qué? ¿Es demasiado poderosa la magnum? Si es demasiado poderosa La guardo Porque a lo mejor sí Tengo el pelo un poco raro Me tengo que ir a cortar el pelo Yo y los perretes Sí que se van a ir a cortar El perro El perro no El pelo Porque cuando me río Me quedo como sin respiración Vamos a hacerte caso Lo que la munición está de Ácida No me convence demasiado Vale, pues nada Bueno, vamos Lo que no tengo cinta Sé que por la mansión Hay algún sitio donde hay Que tendré que ir a buscarla Porque si no La voy a flipar Pero ¿Qué me queda de juego? Por cierto ¿Me queda mucho? ¿O no? Porque hace 10 episodios Que digo Vamos a terminar De esta belleza Y todavía no lo hemos terminado ¡Hostia! ¡Hunter! 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 ¡Hueu! ¡Hostia! ¡Se lo ha cargado! ¡El cabrón! Voy a tomarme la hierba verde Esta Me cago en la leche ¡Uepa! Munición de pistola Es que no me hace falta Pero A ver Algún hueco Tengo Vamos a coger Todos los objetos Ya te vas a la parte final Vale, pues ya queda poquito A lo mejor lo terminamos hoy Entonces Y si no Espero y lo terminamos mañana Aquí hay algo que brilla Que es más munición Que la vamos a guardar Me gustaría ir con pistola Sinceramente E ir en plan guays Pues ¿ahora qué? Ahora a ver por aquí ¿Qué hay? Vamos a investigarlo Barry ¿Dónde está Barry? Cabrón Barry Cabrón Pero corre ¡Ah! ¿Qué hago? Aquí no hay nada A ver En el ascensor Tenemos que encontrar algo A lo mejor por la parte trasera Por donde habíamos venido Entonces ¿Qué me recomiendas ahora aquí? Mirar de Coger Ya vamos a ver Electricidad Por aquí Es que esto se ha roto Cabrón Porque por aquí Se ve que no hay Nada Simplemente esto Yo ahora mismo Yo ahora mismo no sé Qué hacer No sé Podría coger Porque no hay nada Que coger por aquí Nada que poder arreglar Esto Estoy pendiente Estoy pendiente De a ver Qué me Qué me Echáis He bajado He triturado El lanzallamas Ese Y he entrado Por una puerta Sí Y Barry Se va para arriba Sí Sí Ha estado aquí Esta parte La he hecho Y me había ido A la casa de invitados Por la parte de atrás O algo así Era Ahora te vas a quedar El tío Me lo he perdido Sí 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 He estado antes Justo al principio Del directo Necesito cinta Hay el Hunter Hunter Monster Hunter A ver A ver No Por ahí no hay nada Así que nos piramos Por aquí El marco está ahí abajo Pues tendré que ir Tendré que dar toda la vuelta Por la casa de invitados Madre de Dios No me queda trayecto Ni nada Entonces No lo he visto El marco Vamos a ir A la casa de invitados Otra vez Y a darnos Toda la vuelta Tío Vale Tengo que ir a la casa De invitados Ahora Again Again Perrito No me No te despiertes Tío Vale Después de poner Lanzarganada roto Se encuentra eso Pues ahora voy a ir A buscarlo Porque tengo que Darme toda la vuelta Era por aquí Sí Sí Creo que sí Eso me pasa Por no mirar bien Y mira que yo Siempre tengo la costumbre De mirar todo Pero esta vez No lo he hecho Ya tengo que darme Toda la vuelta Ir a ver Era la amiga Que estaba aquí dentro Que tenía cojones De estar dentro De la casa Otra vez Ostras No Por aquí no Por aquí no era Que quería ir Es la otra puerta Tan 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 Estado guapo usar el lanzallamas Y volverme crazy Vale, ¿por qué parte por la puerta? Tengo que darme toda esa vuelta, ¿verdad? Me cago una leche, sí Voy a ir por aquí abajo ¡Ooooh! ¡Epa, Espartaco! Por aquí Tengo una boca seca Boca seca, man Voy a hacer pastita por aquí Vale, por aquí Tengo que irme por abajo ¡Perro mierda! Por aquí Vaya, vaya aquí Le voy a hacer de vuelta Y después de colocar esto, sé que te vas a ir a correr ahora Así que después de colocar esto, ¿qué me queda por hacer? Me debe quedar poquito ya Voy a coger esto Combinarlo Vale, y ahora venga de camino otra vez para allá Pim, 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 pim Maldito Barry de los pelotes De los pelotines siniestros Pues lo miro ahora Que estaría de bien poder Esta noche, tío, a lo mejor juego a Dragon Ball FighterZ Tarde noche Me apetece que estés en los directos Me gusta mucho verte en los directos Me siento muy a gusto, la verdad Es como tener a un pequeño hermano Me mola Ojalá pudiera conocerte en persona Sería genial Vale, y aquí en teoría también había otro zombie Zombie Aquí era Pero ha desaparecido Venga para allá Venga para allá Venga, 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 venga para allá Porque la última vez que hemos guardado era en la parte de aquí Así que Telita fina Ahora que nos mate el bicho ese Me muero Me pega algo porque hemos estado haciendo bastante recorrido Es la hora de directo Pero estoy sin Sin cinta Y no puedo guardar la partida Ni parar el directo, tíos Venga, por aquí está el baúl Y tenemos que irnos por aquí Por aquí ¿Debería bajar por ella? ¡No! ¡Te quedas aquí! ¡Puta! Sí, sí, sí A ver En esta habitación debía ser, ¿no? ¿No tienes sed, chiquilla? Vale, vamos Aquí está Me cago la leche No la había visto No la había visto Examinar Esto es el marco, ¿no? Anillo de piedra Jessica Virus Administrado tipo A Plasmosis de tejido Durante la activación de la célula Fusión del virus Negativa Acción Sujeto eliminado Virus Plasmosis de tejido Positiva Aunque retardada Se observan resultados constantes Observación Preventiva Continua Acción Eliminado Es un diario Me he mareado un poco Después de la inyección Que me han puesto No veo a mamá ¿A dónde la habrán llevado? Me prometo que nos iríamos juntas Esto debe ser La llevaron por aquí A la otra habitación Me cago la leche, sí Me prometo que nos iríamos juntas Se habrá escapado ya sola Y me habrá dejado aquí Encontré a mamá Comimos juntas Estaba muy contenta Hasta que me di cuenta De que no era ella No era mi mamá de verdad Tenía la misma cara Pero no era Que era diferente por dentro Tengo que encontrar a mi mamá Tengo que darle su cara Nadie puede Tener a mi mamá Nadie más puede tener a mi mamá Me he pegado su Me he pegado su cara Para que se quede conmigo ¿Me he pegado su cara? La ¿What? Porque mamá estaba triste Cuando la vi sin cara Dentro de la caja Huelo a mi A mamá Quizás es verdad Mamá allí Alguien empieza A desvariar ya Caja de piedra dura Duele Cuerda de metal en medio No veo mamá Por cuatro piedras Madre de Dios Aquí estaban las serpientes Así que nos vamos a ir Por donde hemos venido Y nos volvemos a la mansión ¿No? Ya toca ir a la mansión De nuevo Y ahora aquí en teoría No había un baúl Por aquí Pues el bicho ese feo Es la niña ¿No? Vale Baúl 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí Vale Pues nada Eso ya está bien Si le devuelves ¿Cuál arma? Ah Que puedo coger la otra Vale Y puedo usar las dos Para abajo Vale 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 ¿Qué arma le tienes que devolver? Por cierto ¿La magnum? Na 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 Sé que a lo mejor Me hubiera dado más prisa Si hubiera ido por la otra Ah no no Por aquí era Bueno pues voy a verlo Ah es verdad Porque se escuchaba el ruido Por la parte de abajo De la escalera Pero se va a poder coger Esa que me estás diciendo Ay Me cago la leche Y me confundo En Con el mapa Porque me tengo que ir Por la izquierda Por aquí Tengo que irme Por aquí Bien Ahora sí Blambarri Traidor Te voy a reventar la cabeza Cabrón Yo saltaría E iría a campo otra vez Y que le den por culo A mis compañeros Sinceramente O no A lo mejor con la escopeta Pero me quedan pocas balas Con un cuchillo Ey No te acerques Zombie Malo No No creo No creo que fuera así Ey Por atrás Yo de mayor Quiero ser zombie Bum Que sueño Pero sí Ya me levanto a las 6 Me he ido a pasear los perros Os he dicho Ya he hecho el vlog este Me tenía que ir a hacer bici ¿Os acuerdas? ¿Os acuerdas? ¿Os acordáis que os lo he dicho? Pues al final No voy a ir No puedo ir Voy a limpiar la casa Voy a grabar Todo lo que pueda Dark Souls Y quiero probar El Dragon Ball FighterZ A lo mejor Hago el directo Por aquí Por Twitch Igualmente Después de la niña Ya vas a la parte final A ver si encuentro Para guardar Vale Esto Bien Que acojones Llevo encima Que cojones Vale Me quiero ir Por 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 aquí Por aquí abajo Menos mal Vale El cabrón no me pilla Y encuentras cinta Vale Perfecto Perfectísimo Hunter Uff Ay dios Tíos Que nos estamos pasando Gracias a vosotros Tíos Putos cuervos De las cojones Oh ¿Qué he visto Aquí Un momento Ah Era el ojo Del cuervo Me pensaba Que el ojo Del cuervo Era un objeto Tíos Y por eso Apretaba por aquí Hostia Ay que bueno Venga Y el 2 No sé si va a ser Más fácil Más difícil Va a ser más Diferente Y ya he conseguido La manera de jugarlo Con Con el mando De la play Así que Si Va a estar guay Los controles son diferentes Por supuesto Uff Que frío Que hace Estoy congeladísimo Barry Cabrón Salud al campeón Y ahora ya podemos ir Aquí abajo ¿No es aquí? Sí Ay que Madre mía Nunca Nunca he pasado esto Ni lo de antes ¿Sabes? Pero bueno Altar Estamos en el altar Hostias Pedrín Una caja Necesitas algo Baby Vale a ver Esto lo podemos combinar Con esto Ah tiene 10 Entradas Vale Como me muere ahora La cago Pero La cago mucho Porque Estoy a tomar por culo Muy bien A ver Chicos Me voy a encontrar Chicos A ver Eh Me voy a encontrar Ahora con Barry Y con la niña No me ladréis ahora Tíos Link No me hagáis esto Cabrones Perros ¿Dónde estoy? Por cierto Uh Atar B1 Me cago la leche Han escuchado a los vecinos ¿Por aquí hay algo? ¿Por aquí dónde he venido? Sí Y no hay nada más Baja 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 ¡Qué grande! Ahí la niña Uy Uy Vale 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 Sí Thanks Jill Vale Vale Contrapesos ¿Qué es? ¿De aquí? Pero Ah Vale Empujando esto Vale Y así abrimos El sarcófago este Bien 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 Qué buena Esto con Leon También ocurre La está reventando Y ahora va a ver Su madre Que están aquí Foto familiar Ojo Otra Vale A ver La foto Que dice Es una carta A mi querida Lisa Día a día Noto como mi conciencia Me va abandonando Las inyecciones Que le ponen a mami Los hombres de blanco Hacen que el picor De disminuya Hoy me pusieron otra Y me dijeron Que era nutritiva Después de las inyecciones Mami no puede pensar Se pone triste Y se sorprende Porque no puede Recordarte todo el tiempo Mami está asustada Asustada de olvidarlo todo Los recuerdos de papi Y de ti De vuestras caras De lo que hacíamos juntos Todo está empezando A desvanecerse En un lugar oscuro De mi mente Lo que daría Por darte un beso Y abrazarte ahora mismo Para poder conservar Los maravillosos recuerdos Que tengo de ti Y de tu papá Lisa No podemos seguir aquí Tenemos que escapar Escúchame Lisa La única oportunidad Que tenemos de hacerlo Es cuando nos lleven Al laboratorio juntas Pretenderemos Estar inconscientes Y cuando los hombres De blanco no miren Nos arriesgaremos Cuando salgamos de aquí Buscaremos juntos A ese papá Vale preciosa Buah Que lástima tío Que lástima No hay nada más ¿No? Vale voy a ir al baúl Que estaba Aquí Vale 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 cabrón Vamos a ir al baúl A coger los emblemas Pero es que Pero es que le había cortado La cara O algo así ¿Y por qué su madre Estaba en un ataúd En un altar Así un poco raro ¿Qué cosa es más extraña Es baby? Vale Por aquí Baúl 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 ¿Dónde está? Aquí ¿verdad? Sí La munición esta La dejamos por aquí Y cogemos los dos emblemas Baúl Medallón de águila Y Medallón del lobo ¿Tú no te tenías que ir tío? ¿No te tenías que ir? Que frío Vale, vale, vale A ver si llegamos Más adelante Aquí Lanzagranadas Barry What happened? Ahora está aquí esperando En guardia En plan Vale En vez de ir junto Es que es tonta Este juego No piensan con la cabeza Sinceramente Eso creo A ver Nos vamos a equipar esto Ole Qué buena, ¿no? El hijo del jefe Madre mía Qué grande Uy, uy, uy Nos vamos con el elevador ¿A dónde? ¿A dónde? A saber Estoy con frío, eh Con mucho frío Aquí en Mallorca También hace un frío Que te cagas ¿Y ahora dónde estoy? Ah, en la otra parte Vale, vale, vale Uy, uy, uy No me da muy buena pinta Esto para nada No hay nada por aquí Pues sí Colocar esto Águila Tuk-tun Qué buena No tengo cinta, tío ¿Qué coño es esto? Uuuu A ver, a ver Voy a ir A ver qué es esta puerta No se moverá Ni un milímetro Ni lo intentes Ah, vale Si ya puedo guardar Que te cagas Y esto ya parece ser La parte final Tío, es que nos lo pasamos hoy Que nos lo pasamos hoy Ah, qué frío Esto es muy raro todo This is so strange Buscando la verdad Ay, 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 ay Solo se abrirá En caso de emergencia Uff Que nos vamos a guardar A partir de ahí Tendremos que hacer esto De golpe Desde el principio No voy a venir, tíos Faleando con este Vale, y si la coges del suelo ¿Qué tal? Qué bonito Qué bonita Tu mirada Vale A ver Vamos a coger la magnum A dejar de lanzar Granadas este Del carajo Que no me ha servido Casi de nada La pistola la cojo ya O espero Vale Vamos a coger Vamos bien Esto por si acaso Y la pistola No sé si cogerla O espero luego En caso de emergencia Esa puerta se abrirá Y saldremos por ahí La magnum todavía, ¿no? Aún queda Vale, venga Vale Pues vamos a ir Con el lanzar Granadas este Aunque sea Forseed up lies Coge la pistola Por si acaso Y guardamos La partida Uy, música tensa Sí, ya me había cagado Tío Mechero y que lo sé Datos guardados Correctamente Pues esto lo dejamos O dejamos una bebida Mejor Dejamos esto Por el queroseno Y cogemos El mechero Y así vamos Bastante bien Más o menos Venga Vamos con la pistolita A lo mejor Tenemos que esquivar Un par de zombies, ¿eh? Esquivar Zombies Que lo sé, ¿no? Vale Ya los escucho Hola, Bobby Son científicos Vale, los vamos a matar Pero a ver Venga, clávales Lo que tengas Porque tienes 40 millones de cosas ¿Puedo utilizarlo ahora? ¿O aún se va a mover? ¡Sí! Luego Ya usaremos El queroseno La hierba La vamos a dejar Joder, cuánta hierba Se pegaban unas fumadas Padre estos, ¿eh? ¡Hostia! Es que luego seguramente Tendremos que correr Ni de coña Está muerto Pero Vamos a ¡Ay! Que se mueve Ahora sí Pues seguro que luego Tendremos que correr Y como que Encontrar a todos Estos zombies por en medio Va a ser un poco Difficult Estamos en laboratorio Vamos a mirar esa puerta Que solamente no se abra Vamos a por el queroseno El queroseno El queroseno Aún me da Aún queda mucho queroseno Pues lo usamos Vale Pues a lo mejor Lo tenemos que abrir Desde abajo No lo sé ¡Uf! ¡Qué frío! Vamos a ver Directamente entramos Por la otra puerta No investigamos Que hay No, no, no Entramos por la otra puerta Es que esto No nos hace falta Ahora Pero lo vamos a coger Unas hierbas Qué mal rollo Da esta parte Te escucho, eh Te escucho Vale, aquí está el ordenador Pero esto seguramente Lo encuentre por aquí ¿Vale? Seguramente Yo creo que sí Vamos a ver Qué más encontramos Se ve que tenemos que venir aquí Pero no tengo espacio Y esta cosa Lo que tú me has dicho Lo voy a intentar encontrar A ver si lo veo Pero yo quiero encontrarlo Me apetece Me hace Ilu Cuánta vida Tenía este tío Se me ha puesto Con el culo abierto ¿Eh? Ya nos podía quemar A los dos de golpe Bien Bien Vale, ¿qué más? Por aquí no se puede ir ¿No? ¿No? Por aquí tampoco Símbolos eléctricos Todo Y la que falta ¿Cuál es? Esta tampoco Vamos a ver por aquí Aunque quiero hacer Quiero encontrarlo Yo solo Sabía que era algo así Porque se lo vi a Alex el capo Pero no lo hubiera encontrado Solo Aquí está Munición de magnum Así que vamos a ver Vamos a cogernos la escopeta Y a gastar Las cuatro balas Estas Si encontramos Alguien más Nota de un científico Vale, lo tendré en cuenta Varias pruebas indican Que el gen mutante del virus Te afecta al genoma De su huésped Por lo que hemos observado Cuando el huésped Pierde la conciencia Su cuerpo entra En un estado De inactividad Durante dicho estado El virus se activa Rápidamente Y altera el metabolismo De su huésped Que poco a poco Se va transformando En una criatura humanoide Que llamamos V-ACT La velocidad Y el desarrollo muscular De estos seres Es bastante notoria Tras la transformación Se vuelven más ágiles Y agresivos Ya hemos sufrido Cuatro bajas Al intentar alimentarlo Fue todo un baño De sangre Tras este trágico y sangriento accidente Hemos decidido apodarlo Cabeza roja Este peligroso y preciado prototipo No puede quedarse aquí Tenemos que averiguar una forma de tomarlo Su eliminación queda descartada Eso por descontado Al final hemos decidido congelar el espécimen Y resguardar su cuerpo en el sótano Que hay bajo el cementerio Eso era el tío El tío ese Con el que nos enfrentamos Y aquí está el ordenador Vale Uy, uy, uy Me cago en la leche Vale Más recambios de batería Son bolsas con cuerpos congelados dentro Seguro que nos sale un tío de aquí dentro Vale, vamos a ir a la Vale, aquí hay munición de Magnum Ya hemos visto Venga tío, gracias por pasarte Muchas gracias por pasarte De verdad Y... Y eso Adiós tío Nos vemos Tengo frío Tenía frío por la cabeza Vale, aquí estaba la máquina de escribir ¿Verdad? O por aquí Más o menos Más que nada Para dejar según qué cosas Quiero ser... Vale, dejamos esto Dejamos esto Esto lo dejamos también Esto lo podemos dejar Y tenemos... Dejamos sitio para todo Luego ya volvemos Si acaso Por si acaso Vamos a ir así Ahora que hemos vaciado la zona Vamos a ir de esta manera Brrr Un montón de plantas Pero un montonazo Bueno, man que está cerca Lo que es el baúl Y tenemos que ir aquí A hacer lo que es Para probar La contraseña Y todo esto ¿Por dónde era? Por aquí ¿Por esta de aquí era? ¿Por la de la derecha? Sí Venga, vamos a coger esto Esto Hay algo que he caroteado en la nota Para pasar por la puerta electrónica Hay que escribir Las iniciales en orden alfabético ¿Cells? ¿Cells sería? Utilizamos esta Y utilizamos esta No Gail Holland ¿Vale? Clark David CD Todo Ed Fisher ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cells? AB E E F Yo sinceramente no lo hubiera encontrado Ni de coña Mi queridísima Ada Cuando leas esta carta Cuando leas esta carta Ya no seré la persona que conociste Hoy comprobé el resultado de mi análisis Y como sospechaba He dado positivo Me siento al borde de la locura A pensar en mi inminente final Daría lo que fuera por no tener que convertirme en uno de ellos Por lo que sé Tú no estás infectada Sinceramente espero que no seas la última persona con vida aquí dentro Pero si así fuera Recoger material de la sala de audiovisuales Activa después el sistema de autodestrucción de la sala de generadores Y huye de aquí Haz lo que esté en tus manos para hacer público todo el incidente Si las cosas funcionan con normalidad Deberías poder abrir las cerraduras con el sistema de seguridad He configurado la terminal de la sala pequeña Para que puedas acceder al sistema con mi nombre y el tuyo como contraseña Vale Así que sería el nombre Necesitas una clave más para abrir la cerradura de la puerta del nivel 2 del sótano Donde se encuentran las salas de audiovisuales Como veía de seguridad la he codificado en una radiografía Te conozco bien y estoy seguro de que podrás descifrarla sin problemas Solo me queda una cosa más Lo único que te pido Espero que nunca tengas que verme en este estado Pero si sucediera te ruego que pongas fin a mi sufrimiento Espero que lo comprendas Gracias Aida siempre tuyo John Es decir John, Aida y lo otro En una radiografía John y Aida Vale, tenemos que poner en orden Ed Vale, Ed Estamos visto C, D A, B C, D E, F G, H Vale, está en orden En teoría esto está en orden Y cómo se tendría Qué pequeño se ve He visto lo de John y Aida Pero lo de Cells Simplemente lo veo Aquí Cells Nada más Ah, porque son ¿De dónde son las? Vale, que se ve Los Sin contar El estómago Y el intestino Corto Apaga la luz Una parte Tiene un brillo rojizo Vale Y serían los nombres Vale, 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 vale Y aquí sería Empezaríamos por el intestino grueso Que sería la C La C El No, no he cambiado nada El cuello El E Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Y luego el El hígado Sería Liver Cell Y los pulmones Que es ese No, vale Pues perfecto Pues ya me puedo pirar de aquí Qué guay Qué guay, qué guay Dios, qué bostezo Más poderoso Pues sí Nos piramos Y nos vamos ahí Tengo la mano congelada Y ahora sí Munizan de magnum Aunque no lleve la magnum Munizan de magnum Login ¿Qué? Login Yo Tengo que ir a buscar ya La magnum Verify it Select floor Esto sería para Ah, para Después de poner la cápsula Vale, vale, vale Vale Vamos a Des Desbloquear Todas las puertas Muy bien Y ahora Y ahora De aquí Perfecto Vale, en teoría Está todo desbloqueado Para ir a todas las partes Del De aquí Y ya está todo ¿Verdad? No, no Ya está Back 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 Esc Ya está Vale, en teoría Ya hemos desconectado Lo que son Todas las Las puertas Joder Joder ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Vale Se ha abierto Una Puerta Que sería Esta Vale Perfecto Ah, bueno Pues así ya está Cinta Munición Vale ¿Quién hay por aquí? ¡Señor Johnny Franklin! ¡Hola! ¿Johnny Franklin? ¿Eres tú? ¡Uy, cabrón! Menos mal que tengo cosillas para Para ¡Ay, me enrampo! Vale ¿Qué es esto? Un fax Para el departamento de sanidad Director de sanidad Comité de emergencias Terracón El contenido de este fax Es confidencial Y está reservado Para la persona A la que se dirige Toda copia o revelación De su contenido Está completamente Prohibida Tras leerse su contenido El fax debe ser destruido De inmediato Más de la mitad De los científicos Han sido infectados Con el virus T Y han fallecido También hemos recibido Informes de que La mayoría de los supervivientes Están empezando a presentar Síntomas de infección Casi todo el personal Del equipo de patrulla Ha perecido Por lo que corremos el riesgo De que nuestra investigación Secreta salga a la luz Se precisan Actiones rápidas Y contundentes Para evitar la intrusión De los medios de comunicación Es muy probable Que muchos de los especímenes Han desueltos Por las instalaciones Así que se prevé Un mayor número De víctimas Por otra parte Estas bajas Aunque desafortunadas Muestran el éxito De la investigación El éxito El éxito Es decir Hijos de su madre Se debe proceder Con todo el rigor necesario Para evitar Que nuestros descubrimientos Se salgan públicos Sospechamos Que la primera intervención Oficial Provendrá De la policía estatal Y del cuerpo especial Stars Recomendamos Se tomen las medidas Convenientes Antes de que esto suceda Qué cabrones Ostras Aquí tenemos El MO Pero no lo tenemos encima Así que A ver La puerta Hay algo ¿La abro? No, todavía no Ostras Otra enrampada Por si no te bastaba Campeón ¿Te basta O te pego un tiro En la cabeza? A ver ¿Esto qué es? Caja con field Filtros Vale Vamos a buscar El MO Ya que lo tenemos Vamos a A hacerlo ¿Y Chris? ¿Chris? ¿Dónde estaba? Es decir Is it so strange Uh, qué frío Ah, son tres Yo solo tengo uno Es que ahora he hecho Pues si solo tengo uno No va a servir De prácticamente nada Yo voy a coger uno Y ya veremos Y ya veremos Guardaremos partida Por si acaso Vamos a coger uno Lo instalaremos O lo meteremos O lo meteremos Y luego ya veremos Qué hacemos Dejamos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Oh, cogemos la pistola Por si acaso Vamos a ir así De momento A ver si hacemos Un poco de sitio Vale Y vamos a coger La magnum ¿Por qué no? Vamos a dejarla ya Puesta El MO Tíos El MO El maldito MO MO Venga tío Coyaca Hasta luego Uy, qué frío ¿Por qué no? Nanananananan ¿Esto qué es? ¿Palancas? Pues todavía no podemos Abrir esto ¿Qué es este ruido Que hay de fondo Pero A ver Vamos a usar El MO Pero necesitamos Más Vale Pues vamos a coger Esto A ver Te decía El combustible Puede explotar Si se agita Diría que es un dispositivo Para recargar El combustible Pero a ver Yo no lo llevo Encima Voy a ir andando Ahora Entonces Y ahora ¿Hacia dónde voy? En teoría ¿Lo llevo encima O qué? Ahora no sé Si lo llevo encima O no Normalmente hemos guardado Es decir No pasó pena Si me muero O si pasa algo Aquí a la derecha No hay nada En la parte Del ordenador Tendría que Tendríamos que haber Desconectado Lo que es Las de Esto es El laboratorio B3 No hemos desbloqueado Las puertas Del B3 Por si acaso Lo llevo encima Voy a ir andando Porque no sé Si lo llevo encima O si no lo llevo encima Vamos a ir a desbloquear El B3 Porque no lo hemos hecho Vale B3 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 Desbloqueado Vale Ahora en teoría Esto se da desbloqueado Cancel Kit Yes Ahora en teoría Se tienen que haber desbloqueado Exacto allí En teoría Repito Pero no lo sé Si veo que con esto No No lo consigo Voy a dejar el directo Y ya seguiremos No sé si lleva la cápsula encima No lo sé Y por eso voy andando No es que sea mongolo Ni sepa usar los controles A ver si lo he desbloqueado ¿Qué hago yo ahora? ¿Por qué no me funciona esto? Me gustaría probar ¿Qué pasa si corro? Parece ser que no lo llevo encima Igualmente aquí había otra puerta Esa desbloqueada Y aquí Había otra puerta En el B1 B2 Vamos a ver otra vez Aquí dentro Vale Vale Pues cógelo Un dispositivo Para recargar combustible Así que tenemos que encontrar algo Para desbloquearlo Y arriba del todo Tampoco se habrá desbloqueado nada Porque había una puerta también Pues no lo sé Porque en teoría Se había desbloqueado una puerta Pero al final nada Porque del B3 No se ha abierto nada Ya lo habéis visto Echamos un ojo Y si no lo encontramos Lo dejamos por hoy Mañana lo terminaremos ya Que ya estamos casi al final Y al revés No se puede Deniet Vale John Eita Bien Vamos a volver a hacerlo Permiso Vale Eso se ha Pone que se ha abierto Que se ha abierto La de allí Es que lo pone Que se ha abierto Esa Vale Vale Ya salían gris Allí debe estar Lo que es el combustible Este La cápsula Vale No había visto ese Se ve que no había Ninguna puerta más A lo mejor se han abierto Algunas puertas especiales Que las otras no se pueden Lo he pillado Vale Y ahora para arriba Vamos a ver lo otro Y los MO Deben estar Otro debe estar por aquí Por aquí Bien Otro MO por aquí Vale Tenemos espacio Bien La verdad está colocada La pongo Sí Vale Cerberus Neptuno Hunter Tyrant Esto será lo que nos tendremos Que enfrentar El Tyrant Seguro Grupo de investigación De armas biológicas Personal de desarrollo Oh un número El número El número este El número este será Súper importante Seguro 834 Voy a hacerle una foto Porque luego Lo voy a necesitar Vale Y yo tengo otra Y la utilizamos Que se ve otro color ¿Lo veis? Eso quería yo 834 Muy bien Y ahora lo tenemos Perfecto Vale De aquí necesitamos algo más ¿Qué es eso? Más recarga de escopeta Pero en verdad Prefería el spray ¿Eh? ¿Y estos números Para dónde son? Vale Protocolos de seguridad Solo para máximos cargos Serán excepciones En caso de emergencia Pasaje hacia el helipuerto La entrada está prohibida Para todo el personal Al menos que se acceda Acompañado por un especialista O el responsable De la seguridad Se disparará Sobre cualquier persona No autorizada Que se interne En el helipuerto Ascenso del ascensor Se detiene Durante las emergencias Sala de audiovisuales Para uso exclusivo Del equipo de especialistas Cualquier otro miembro De personal Deberá solicitar Autorización A Keith Arving El responsable De la sala Calabozo El departamento De sanidad Al que dirige La prisión Al menos Uno de los especialistas Smith S. Ross O A Wesker Deberá estar presente Para manipular Cualquier muestra vírica Puerta de triple seguro Puerta de triple seguro No se permite en la entrada A menos que se tengan Todas las claves de acceso Las terminales de salida Que se encuentran En cada una de las secciones A cargo de un investigador jefe Son las que proporcionan Las claves de acceso Que desactivan las cerraduras Salas de generadores El componente Principal utilizado Como fuente de alimentación Es la nitroglicerina Solo los supervisores De la oficina central Tienen derecho A acceso a esa zona Esta restricción Puede no ser aplicable Para los especialistas Con una autorización especial Terminales de clave de acceso El uso y acceso A los terminales de salida Están limitados A los investigadores jefe Sobre el progreso De Tyrant Tras la inyección Del virus T El resto Es ilegible Pues muy bien todo Bien Mapa laboratorio Hemos encontrado Algo nuevo Uff Vaya que si Ahí está el boss Fijo pero Pero fijísimo Vale Son ahí esto que coger Hemos cogido el MO Y ese código A lo mejor lo tenemos que poner Para desbloquear otra puerta Así que lo vamos a intentar ¿Dónde está la puerta? En la otra punta Muy bien Stifler Ahí atrás Por aquí A lo mejor es el número Que tenemos que poner Para desbloquear lo otro Vamos a poner el otro MO Me apetece salvar a Chris Vale Vamos a colocar el otro MO Y así se desbloqueará Otra parte de la puerta Tenemos un hueco más Y ya sabemos que el boss Es Tyrant Tyrant ¿Cómo que no? Esto Ahora sí No podemos usarlo ahora Vale Este No podemos utilizarlo Pues no Vale Igualmente aquí no lo podemos No podemos cogerle combustible Lo que tenemos que mirar De poner el código Este hemos visto En otra parte ¿Dónde? ¿En el ordenador quizás? Para desbloquear el ascensor O I don't know Vale Aquí dentro nada Vamos a ir a la otra puerta Donde está el ordenador Y hemos visto Que allí había Como una puerta Roja Ahora miramos Que más se ha desbloqueado Porque se han desbloqueado Otras puertas ¿Veis? Ahí debe estar Chris En las escaleras Vamos a ir aquí Se nota que falta algo Por hacer Y a ver ¿Qué ocurre? Vamos a probar ¿Eh? John Y Ada Y vamos a poner El número Que hemos visto B3F Vamos a poner El código 8462 No hay números Vale Pues muy bien Pues ahora no sé Donde ir Aquí abajo Es que solamente pone Que se ha desbloqueado Esta La de audiovisuales Y en esta ¿Cuáles serán Las puertas Que en teoría Se han desbloqueado? B3 Esta de aquí Vale Y nada más Pues algo más Tenemos que hacer Porque son las que hemos visto Que sí A ver ¿Por aquí hay algo más? No Pero nos pone que falta Algo por hacer Es decir No, no Algo falta Me estoy quedando Con los líos Aquí ya Porque nos falta Poquísimo Para terminar Pero ya veis Que esta Está Bloqueada Aunque este número Este código Lo podremos usar ¿Qué símbolo eléctrico? Por aquí tampoco Vale Puñal 45 millones De puñales Vale Nada Más nada Pues no sé Qué más pillar Nos podría estar Ayudando El crack Vale Perfecto Así podemos colocar El otro MO A lo mejor Colocando el segundo Sí que se Sí que se abre Algo No lo sé Y Chris Nos puede ayudar Vale Este tío todavía No se ha levantado Está ahí echando La siesta Tampoco Pues nada Vale Esto no lo podemos Coger Pues nada más Pues no sé Qué más hacer Estoy perdidísimo Así que A ver Vamos a mirar Se ha abierto algo No Vale Pues Echamos un ojo Rápido A lo que queda Pero no creo Que haya nada más Y lo dejamos Por aquí Porque si no No sé Qué hacer Johnny Aida Vale Perfecto No Esto ya está Hecho Y aquí Ya estoy Perdidísimo No se ve Nada más ¿No? No Por aquí No Give me a second Vale Para esta parte Entonces Entonces No 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 Perfectísimo. La sala de audiovisuales. Esto está todo abierto arriba. Por aquí también falta algo por hacer. Por pelotas. Voy a echar otro ojo por arriba porque si ya no sé qué hacer. En la sala de audiovisuales. ¡Oh! Había una cosa brillante ahí. A lo mejor es algo. Terminado con clave de acceso. ¡He hecho un vistazo! ¡Hostia! ¿Cuál era el número? 8, 4, 6, 2. ¿Vale? ¿Quién se ha abierto? ¿Tengo algún hueco? Nada. ¿Dónde se ha abierto? ¿Allí? Una tarjeta. Pero es que no tengo sitio. Tengo que dejar algo. Tengo que ir a dejar cosas. Tengo que ir a dejar cosas porque esto se ha abierto. ¿Qué? ¿Qué? Y si no tengo espacio, como que no... Como que no tira del todo. El Emeo no lo podemos usar, así que esperaremos a tener los otros dos. La magnum la dejamos. La pistola la dejamos. Que parece que no hay ahora mismo nadie. Y vamos a ir así. Con tres huecos. ¿Os parece? Bien, si, no... Y ahora ya tenemos eso. ¿Qué es esto? El otro Emeo. ¡Que te cagas! Ya podremos salvar a Chris a lo mejor. Ya podemos salvar a Chris. Tenemos aquí la otra vida también. Tenemos ahora esto por aquí. Llave del laboratorio. A ver si vamos a algo. ¡Ostras! Esto era la grabación de él. De Kenneth, que estaba en la mansión. Bueno, pues... Si lo sé, no lo miro. Debe pensar ella. ¿Puedo coger esto? Sí, y ya lo llevamos encima. Y ahora ya nos tenemos que ir hacia... Solamente lleva la escopeta, ¿verdad? Nos tenemos que ir a abrir la otra puerta. LMO, LMO. Colocar LMO. Y podemos salvar a Chris. Quizás. Puede que sí, ¿eh? Quiero terminarlo hoy. Aunque sea este... Haciendo muy largo. Dios, qué frío. It's very cold. ¿Dónde era? Era, 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 era... Ahí estaban los cadáveres. Creo que era aquí. Sí, sí, sí que era aquí. A ver si colocando estos dos que faltan... Que en teoría se debe poder... Pues... Pues nos va bien. Por aquí. Y colocamos los dos MOs y vemos que hay detrás de esta puerta. Con la que me salga el Tyrant este... Y lo flipo. Vale. Este tío no se va a levantar nunca. Tiene sueño. ¿Por qué no hace falta utilizar esto ahora? Vale. Lo he visto que se ha desbloqueado. Vale. 1.200. Este es 1.200 también. Es decir... ¿Por qué no hace falta utilizar esto ahora? ¿Por qué no hace falta? Si tengo los dos... No me jodas, tío. Pues salimos y ya está. Si no quiero hacerlo... Pues no lo hacemos. A ver si entiendo desde aquí afuera... O yo qué sé. Aquí tampoco es que no se puede utilizar aquí ni de coña. Vale. Y no puedes abrir la otra. Vale. Muy bien. No me dejas colocar los MOs, pero... Pero vale. Bueno, me callo. Me callo porque si no... Ardo en el infierno. Y no olviden, chicos, si os gusta lo que veis, por supuesto, seguidme por aquí. Y también tenéis el canal de YouTube. Quiero ver primero en el ascensor. Que es por aquí. O en esta puerta. No es un ascensor, ¿verdad? Oh, yeah. A ver qué hay. A lo mejor es que se tiene que abrir... Poner el MO desde otra parte. No lo sé. Oh, oh, oh. Esto me suena mucho. ¿Vale? ¿Qué demonios es ese? ¡Ostras! Está oxidada por completo y no se moverá. Por aquí no hay nada, ¿verdad? Pues vamos a mirar de... ¡Ostras! Está a punto de venir. ¿Está muerto? ¿Qué es esto? Mala baterías de estas, recambios. ¿Y qué...? ¡Ah, amigo! Se puede empujar esto. ¿Y esto es un atajo? ¡Sí! ¿Y por qué desde aquí? ¿De verdad? ¿Que hay otro sitio para entrarlo? ¡Me cago en la leche de verdad! ¡Qué ganas de tocar las pelotas, eh! ¡Qué ganas de tocar las pelotas! Me hacen cambiar de sitio cada vez. Bueno, al menos ya tenemos uno menos. Y nos faltará colocar el otro. Que será yendo por aquí, seguro. Vamos a ver. Estos bichos se parecen mucho a los de Resident Evil 4, pero muchísimo, ¿eh? Mucho, muchísimo. No, por aquí. No creo que sea viniendo por aquí. Es decir, tiene que haber otro ordenador. Seguramente. Que será en la otra puerta. Vamos a ver esto. Sí, faltará una. Vale, vamos a por la otra entonces. Que será la otra puerta. Eso es que solo queda eso. Yo me pensaba que se tenía que hacer todas desde el mismo ordenador y por eso me estaba cabreando. Pero bueno, no pasa nada. Al menos ya hemos encontrado lo que pasaba. Y ahora ya, por aquí. Vale. Sí, la dejo. Y ahora que cierro la puerta, pierdo la llave y no se vuelva a abrir. Estaría bien. Estaría muy bien. Vale. A ver, a ver. Esto de aquí está abierto. ¿Dónde está la puerta de aquí? ¿Dónde está? Hay una puerta aquí. Ah, vale. Es que no se abría. No se estaba abriendo. ¡Ay! Voy a guardar la partida y la voy a dejar por aquí, chicos. Y en el próximo episodio la vamos a terminar ya. ¡Yes! Munición y cositas guays. Granadas. Es decir, tenemos de todo, ¿eh? Spray medicinal. Y sí, vamos a hacer una cosa. Vamos a combinar esto con esto. Dejaremos las hierbecitas. Cogeremos lanzagranadas. Porque esto ya tiene mala pinta. Dejamos esto. Dejamos esto. Esto. También esto. Lo guardamos con las 10 balas. Y nos ponemos el lanzagranadas. Y la magnum. ¿Dónde estás, magnum? Tiene miedo de mí. Y se va. La cinta necesitamos también. Y la magnum. Perfecto. ¿Dónde estás, máquina de escribir? Ahí hay cinta. Qué raro. Ya tenemos 7. Es decir, podemos morir. Podemos guardar las veces que queramos. ¡Ay, qué bien! Y sí, ahora sí que lo dejaremos por aquí. Porque ya estamos casi al final. Pero lo quiero hacer. Lo que queda lo quiero hacer. Oh, lo hacemos de golpe, tío. ¿Lo hacemos de golpe? ¿Con dos cojones? ¿Lo hacemos de golpe? Lo hacemos de golpe. Lo hacemos de golpe. Vaya que sí. Eh. Me quiero pasar el juego hoy ya. Esto lo dejamos por esto. Madre mía. Vámonos al lío. De golpe. De golpe. Iba a parar, pero digo. Venga, me paso el Resident Evil hoy. Uno. Uno hoy. Shit. Por atrás. Por atrás, por atrás. Vale, vámonos. Por si acaso, voy cargado. Porque no me fío de lo que me encuentre por aquí. Esto me suena a... Me suena mucho esto a lo del boss final. Pero muchísimo. Me suena que es esta parte. Y esta también. Uf. Uy, uy, uy. Qué mala pinta me da. Vale. Cabrón. ¿Cuántos hay? Ah, toma por culo, hombre. Y aquí faltaría la otra parte. Vale. ¿Aún más? ¿Cuántos bichos de esos hay? Hay por todas partes, eh. No, todavía no. Todavía no restaures nada. Investiga primero. Venga, ya, hombre. O si no, restauramos. ¡Ay, no tengo balas! Mecanismo de autodestrucción de laboratorio y es enorme. Estamos sin balas. Pero bueno, vamos a intentar activar esto. Algún tipo de combustible. Que es la nitroglicerina. Unos. Me están reventando, eh. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Puñal! Ahora sí que estoy jodido. ¿No? ¿O no? Vámonos. Vale. Vamos por aquí. Ya nos seguirán por todas partes ahora. Pero de cabeza. De que esto es la parte del boss final, eh. Estamos cerca. Estamos muy cerca. Pero todavía nos falta algo. Lo del combustible por pillar. Bien. ¿Por aquí nos estamos dejando algo? A lo mejor sí, eh. Vamos a mirar. Voy a usar esto, eh. Estoy cansado de tonterías. De toncharías. Vale. Aquí hay como fuego. Ojo. ¿Por qué no puedo co... Vale. Esto es lo de combustible. Vale. Acá se lo vacía, pero no la podemos coger. Vale. Vamos a pillar. A usar esto. Cogeremos esto. Vale. Tenemos que ir andando. Es decir, nos tenemos que cargar todo lo que hay aquí dentro. Vale. Ven, 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 ven. Esto es una gran mierda, eh. Estoy sin balas ahora. Muy bien, campeón. Así acabamos con ellos. Hay más. ¿Este fuego? ¿Será una caldera? Pues puede ser que sí. Ahora sí que podemos ir a buscar el combustible. Pero nos falta una MO. A ver si esta MO es la que tenemos que volver a poner en la misma parte de antes. Aunque por aquí hay un ordenador. El cual, activando la electricidad, a lo mejor luego podemos volver aquí. Que a lo mejor sí que es. ¿Esto es un ascensor? Sí, parece ser un ascensor. Así que... Por aquí hemos ido. Máquina de escribir baúl. No hay mucha cosa. Vale. No hace falta guardar. Aquí no podemos venir porque está por óxido. Que a lo mejor luego la podremos abrir. Ojo. Y tendríamos que haber ido al baúl. Al baúl. Tenemos que ir al baúl a recargar todo lo que tenemos. Porque si no la vamos a liar. Sí, sí, sí. Al menos coger munición de escopeta. Y quitarnos esta... Sí, ponernos la pistola o algo. Porque lanzar las nadas este... Ha sido un rato lamentable. Un ratito lamentable. Vale. La escopeta nos ha hecho mucho más efecto. La cápsula. Munición de escopeta. A ver si la podemos cargar. Proyectiles incendiarios prefiero. Por supuestísimo. Hierbas variadas. Ah... Munición de escopeta. Munición de escopeta. Esto. Esto. Vale. Varias hierbas. No. Necesitamos la otra. Esta. Varias hierbas. Este. Perfecto. Pues así nos vamos. Así nos picamos. Por aquí era, ¿verdad? Sí. Ya vemos que esta puerta no funciona. A lo mejor la podremos abrir... Desde otro sitio. Y ahora nos faltaba... Venir aquí. Y llenar el combustible. En teoría están todos muertos los de allí. Que si esa hojita reventamos. Así que... No conviene hacer el tonto. Se ha transformado el tío, ¿eh? Just a second. Just a second. Vamos. No vamos. Muy bien. Y ahora. Gracias. Información importante. Está transformadísimo, como podéis ver. Vamos, dale, dale. Bien, este lo tienes que reventar, ¿eh? Pero bien reventado. Vale, a ver si nos... Uf, esto nos lo tenemos que cargar ya, pero... Y ahora nos ha destrozado aquí. Vale, ¿podemos ya usarlo? Esto de aquí no irá bien, ¿no? No. Estamos en otro ordenador. Sí. Colocamos. Cargamos. Principalmente por nitroglicerina. Si corres con él podría producirse una enorme explosión. Andamos, pues, ¿eh? Sin prisa. Tenemos que colocarlo ahí donde estaban los bichos. No sé si curarme, ¿eh? Soy bien cuidado todavía, pero... Prefiero curar en salud. Por si acaso. No sé si acaso nos reviento. Vale, poco a poco. No sé si acaso nos reviento. No sé si acaso nos reviento. No sé si acaso nos reviento. Aquí en medio nos estábamos dejando algo. Es que ahora mismo no sé si me estoy dejando algo aquí dentro. Porque ese es... Me salía como que me estaba dejando un objeto. ¿O es solo lo de los disquetes? Vale, vamos a ir a colocar esto. Porque estamos como en peligro de explotar. Bastante fuerte. Y nos vamos para allá. Tengo una boca sequísima, ¿eh? Vale, esto estaba cerrado. Tenemos munición de todo, ¿verdad? Estamos... Vamos cargaditos. ¿Sí? Vida necesitaría. Porque Tyrant debe estar al caer. Pero al caer. Y guardaré la partida antes de ir para allá. Porque es que si no, me iba a reventar. Esto por aquí. Y las hierbas, 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 hierbas. Lo que sí que tendría que guardar la partida. Luego, lo hago ahora. Y así luego, si nos mata Tyrant. ¿Qué puede ser posible? Ahí. Voy a ir andando porque si esto revienta... La liamos. ¡Buh! ¡Qué frío! Ya vamos a dejar la cinta y cogemos más... Más... Cositas. Más de esto nuestro. Demasiado surrealista cómo le saltan. Vale. Y nos vamos para allá. Nos vamos a ir, ya creo, al boss final, ¿eh? Y ahora hacia, hacia, hacia la otra parte. Hacia aquí atrás. Poco a poco, sin prisa. Porque si no, esto revienta. A Tyrant también le podemos clavar un puñal en el ojo. No me acuerdo cómo es Tyrant. ¿Es el del brazote o eso es... Ese es Umbrella. Estaba aquí, donde yo busco. Sí, sí que es aquí. Espero que no me salga nadie. Porque en teoría están muertos los bichos. Aunque no lo sé. Dar combustible al fondo. Y antes de ir a dar combustible va a aparecer el bicho este. ¿Cómo que no te hace falta? Sí. Vale. Y ahora ya nos podemos pirar de aquí. Vale. Y nos vamos para allá. Y de camino nos vamos a encontrar al tío este. Pues ya estoy... Creo que estoy hoy ya. He puesto el combustible. Y... Creo que ya me va a aparecer Tyrant, ¿eh? ¿Para dónde...? Para allá. Ya está a punto de aparecer. No lo iba a hacer de golpe. Pero digo, eh. Ataba por culo, lo hago de golpe. Y ya tenéis el Resident Evil 1 pasado. ¿Otro más? Venga, ya. Me voy a quedar sin muni... ¿Otro más? No me quedan balas. Casi, casi de escopeta ya. Tres. Pero bueno, que no me toquen las pelotas. ¡Oh! Voy a ir a por... ¡Sí! 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 ¡Sí, sí, sí! Voy a por Chris. ¡Sí! ¡Vamos a por Chris! Bueno, vamos a salir al ascensor. Vale. Vamos a ir a por Chris, entonces. ¡Vamos a por Chris, chicos! ¡Vamos a por Chris! Y de estos bichos no paran de aparecer. Parece que no paran de aparecer. ¡Ay, qué frío! ¿Tú qué tal? En el curro ahí en plan... A ver qué hace Steve, tío. Y luego otra vez. Me cago en la puta. Vale, venga. ¿Dónde está? Tenemos que volver por donde estábamos. Ahora que ya puedo correr. Y vamos a ver si Chris nos ayuda o no sé qué va a pasar. ¡No me tienes que contar esto, tío! Lo que no tengo es munición de escopeta. Casi, casi ya. Y ahora aquí... A ver qué pasa. ¡Oh, yeah! ¡Uf! ¿Qué va a pasar? Ah, vale. Yo ahora al terminar me voy a echar uno también. Vale. Música que me pensaba que me gustaba y al final no me gustaba. Esto debe ser el calabozo. ¡Yeah! ¡You're alive! Encima que vengo me dices que no me entretenga. Te voy a pegar un tiro en la frente y... Vale. Pues, eh. ¿Queréis que te den? Pero fuertemente, ¿eh? Encima que te rescato me dices eso. Y esto, Juan Carlos, de Forja, ¿qué es lo que haces tú exactamente? Estoy intrigado por tu trabajo. Vale. Nos piramos de aquí ya. En teoría, en teoría, a lo mejor antes de terminar de irnos, vamos a abrir la puerta y Chris va a abrirla por nosotros o algo así. Si no, no se me ocurre el qué. Vale. Al menos ya hemos ido ahí donde estábamos. Podemos recargar. Es que no tenemos más munición de escopeta. Vamos a ir con... ¿Cuántas balas? ¿Dos? ¿Dos balas? Voy a poner la pistola por si acaso, entonces. Soldar, pintar, colocar. Voy a poner la pistola por si acaso, ahora. Debes ponerte más fuerte que el vinagre. Vale. Tenemos por aquí munición de... Proyectiles de ácido. Creo que sí que voy a ponerme los proyectiles de ácido, incluso la pistola. Aunque la pistola le va a hacer cosquillas. Vamos a hacer una cosa. Poner la hierba azul aquí. Combinamos esto. Vale, 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 vale. Ahí. Esto por esto. Y toda la vida que pueda. Más vida por aquí. Tengo más vida. Oh, yeah. Tengo... Bueno, ¿dónde está? Es que tengo aquí separada la tengo. Esto por esto. Esto por esto. Y roja no tenía. No tenía una roja. Y esto por esto. Vale. Y lo voy a... Lo cojo. Y la magnoma. Y ahora sí vamos a ir a muerte a por él. Ya estamos al final, chicos. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas tenía varias hierbas! Ahí. Vida a tope y a full. A por él. No sé si guarda la partida. No la guardo. Y luego ya hago el recorrido de ir a buscar a Cris y hasta que es un momento. A por él. Vamos. Vamos con esto. De primeras. Para Stool Tyrant. Voy a ir a por ti, cabrón. A muerte. Ha sido entrar tú, Juan Carlos, y entrar Tokiski. Es decir, vamos a ir a por Tyrant ya de una vez. A ver si le abrimos la cabeza. Y no olvides, chicos, que me podéis seguir por aquí abajo si os gusta. Sobre todo Resident Evil, Dark Souls, este tipo de juegos. Y vamos a hacer directos casi todos los días. Así que os animo a que me sigáis por aquí y un placer teneros. Vámonos. Déjame en paz ya. Vámonos. Vale. Vale, 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 vale. Vale. Vale, el acento principal está en la parte de atrás. Uh. Ahora de camino, vas a ver. Madre mía, de camino al, al, al de esto me lo voy a encontrar. Estoy cagao. ¿Vale? Estoy cagaísimo. Oh, no me lo he encontrado. Ahora sí que voy a guardar la partida. Por si acaso. Que tengo un montón de estos para guardar. O me aparece por aquí Tyrant. Oh, no lo sé. El ascensor es ese de allí. El que está a la izquierda. Así que guardamos la partida in a second y ya está. Que si me muero, pues sí que será un poco más largo el trayecto. Más cinta por aquí. Y guardamos la partida. Y ya estamos al caer tres horas. Casi, casi tres horas de directo, eh. Casi tres horas de directo. Y dejamos la vida. Cogemos esto. Vale, perfecto. Perfectísimo. Vamos para allá. Me tenéis que permitir un segundo que no voy a ir al baño. Y si lo estoy haciendo seguido. Un segundo, vaya al baño. Y ahora vengo. Un segundo, vaya al baño. 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 Ya estoy aquí de nuevo ¿Qué ha pasado? ¿El micro por el micro? La estoy liando Con el cable del... Ahí estoy Y vamos a por el final De Resident Evil 1 En teoría es esto, ¿no? Vale Vale El ascensor funciona Vale, me parece muy bonito No me fío No me fío ¡Qué calor! ¡Qué frío! ¡Qué calor! ¡Qué digo! ¡Qué calor! ¡Qué frío tengo! Necesito calor, que no es lo mismo Uh, no me fío No me fío Uy, 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 uy Madre mía, qué susto me ha atado, cabrón ¿Por ahí no hay nada? No Vamos a por el final Uh, esos sonidos me recuerdan ¡Huesker! ¡Qué hijo de puta! ¡Estaba seguro! What the hell? ¿Qué pasó? ¿No te pasa? Oh, no te dispo No arrepentas a Barry por todo I hearla que his better half and two lovely daughters will be in danger He doesn't do everything Este juego cuando salió para Play Debía ser una gozada Ver esto Tema zombies Toma, al suelo Mira hasta atrás el bicho El Tainante este Vaya que si Vaya que si El corazón por fuera El tío Que miedo de verdad Esto Un miedo acojonante Cuando salió para Play De verdad Increíble Que ojos de loco Wesker Que grande Ufff El dios Que miedo que da Tío Vare y muere No Yo a Wesker le pego un tiro en la cabeza Directamente In the hell Dispárale ya Mira que hace así Hombre pero no ha hecho nada En verdad Venga ya Tío Está fuerte Uy tío Corre Corre Bobby Voy a ir colamándome Directamente Magnum Uy que culillo que tiene ¿Puedo dar vueltas? Ah no Aquí estoy encerrado Estoy encerrada Es súper grande El cabrón Creo que no le estoy dando No tiene pene Es enorme Ni de coña Está muerto Lo sabéis ¿No? Barry 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 I'm sorry Se ha ido Y no te ha dado cuenta Mira si soy tontos De verdad Pero aquí no hay nada Compilar datos empíricos Pues que aquí por aquí Debe haber algún objeto O algo Digo yo Ah vale Si La puerta de emergencia Perfecto Que es lo que buscábamos Y Combinamos esto Con esto Tenía la impresión De que tenía que Buscar algo Porque tantos Cosos Que piernacas El bicho Y nos piramos Ah porque Estoy abriendo Todas las cerraduras Corre Corre Ahora tenemos que irnos Por Y Chris Y Chris A lo mejor A Chris Si que lo podemos Coger Díselo A Barry Díselo Chris También está por ahí No podemos ir a buscar A Chris Vale Lo voy a guardar Lo voy a guardar La partida Me veo bastante bien Por si acaso Por si acaso Vamos Vamos a por Chris Era por aquí Era por aquí No Si Tengo bastantes balas Estoy bien Estoy bien Estoy bien ahí Vamos a por Chris Vamos a por Chris ¿No? ¿No? Justo la salida Ha salido la cerradura Ojo Vámonos Vamos juntos ahora Que guay Que guay Oh yeah Voy con Que guay Venga Chris Corre un poco Anda Lo mazado Que te ponen luego En el Resident Evil 5 Te sabes El camino de memoria Tío Espérame A mí me va a aparecer El Tyrant aquí Seguro Ahora hacia dónde Hacia arriba Sí No Creo que estaba arriba La puerta de emergencia Esa Y Chris No me podría haber esperado De verdad Estaba al principio La salida Era aquí arriba Creo Vamos Venga Ahora tengo que abrir yo La puerta No la puedes abrir Muy bien Vale ¿Qué es esto? Nah Nope Lo que sí que voy a coger Es un botiquín Y ya está Un poco de hierba Un poco de hierba Vale Vale Miren todos Vale Vale Está aquí Esto ya La corriente no llega al ascensor Falta un fusible ¿Y dónde está el fusible? Aquí ¿Y aquí al suelo estaba? Vámonos Uh Hostia Nos vemos en el helipuerto De verdad Tengo que ir sola Tres minutos Tres minutos eh Tres minutos para acabar con Tyrant Yo creo que A ver qué tal Qué cagado estoy ¿Qué es esto? Bengalas Cohetes para hacer señales Vale Y estaban ahí en medio ¿Sabes? Mira quién viene Miradlo Cabrón ¡Bum! Bestia parda Chris ha tomado por culo Vale Ha tomado por culo también ¡Tú! ¡Chaval ¡Chaval! ¡Ah! ¡Corre Bobby! ¡Ah! ¡Uh! ¡Madre mía ¡Lo estamos reventando! ¡No! Me voy a reventar ¡Olé! Vale ¡Vida! ¡Vida! ¿Qué tal va ahí? Bien Bien Vaya Ya está Es decir Ya está hecho Lanzacohetes Vamos a fliparnos Vamos a emocionarnos Veo un lanzacohetes Bastante fácil Ya está Ya está Ya está Ha sido bastante fácil Ha sido muy Ha estado bastante fácil Sí La verdad es que sí Sí chicos Al fin Al fin Al fin lo hemos conseguido La primera vez de Jill ¡Uh! ¡Uh! Tenía que ser Jill Pues muy bien Ha sido guay Ha sido muy guay El final ha sido bastante fácil El boss final Pero con la Magnoom Ya veis Ha sido un destroce Esto es la mansión Implosionó Y ya está Pues muy bien Me ha gustado Me ha gustado mucho Sí, 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 sí A ver Una serie que nos quitamos de encima Pues Resident Evil Ahora empezaremos Resident Evil 2 Mañana lo empezaremos Y ya está Así es como se veía antes Se veía como el culo Me parecen muy bien los gráficos Tiempo de juego 10 horas 10 horas, eh Ah Ah 69 cripturas eliminadas Munición usada 251 Tintas de cinta Bueno Está mal Tienes la llave del armario Has desbloqueado un traje nuevo Puedes cambiarte en el vestuario Ah Solo tiene dos huecos Tiene dos huecos menos que Jill Madre mía Pues con Chris Sí que se dificulta Madre mía Vaya que sí Pero mucho Muchísimo Pero bueno Esto sería a lo mejor la segunda vez Intentarlo Pero bueno Muy bien Me ha gustado mucho Y gracias a ti O a Carlos Por echarme un cable por aquí Una cosita menos Terminado por aquí Quiero mirar a ver el traje Cuál traje se ha desbloqueado Aunque no lo voy a jugar Para Opciones Calería Calería Vídeos ¿No? Están picando aquí arriba Si pueden Si lo pusiera otra vez más Hace bloqueado un nuevo traje Oh yeah Con los pechotes Madre mía Pues sí que se dificulta Madre mía Con Jill ¿Cómo estás? Y nada chicos Muchas gracias Para habernos pasado por aquí No olvidéis que tenéis que seguirme Por aquí abajo Por YouTube también Con el mismo nombre Y nada Nos vemos en el próximo directo Muchas gracias a todos Nos vemos pronto Juan Carlos Nos vemos Nos vemos Nos vemos brother Y hasta la próxima Chicos Ha sido una gozada ¿Eh? Ay Me puedo quitar estos cascos ya Pues sí Esta tarde Esta noche A ver si puedo darle Al Al Dragon Ball Voy a probarlo un rato Es decir No ahora en directo Pero Voy a probar el Dragon Ball Fighters Y nada Gracias por pasarte por aquí Adiós Tío Un saludito